Empezamos a compartir en tiempos de liquidación lo último, lo que queda de la colección de Rafinata. A buen ritmo, marcha la liquidación de Rafinata que ofrece para la colección Otoño-Invierno 2016 excepcionales descuentos que bien valen la pena recordar. 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Mientras esperamos la nueva colección, este espacio de moda cuya titular es la señora Mabel Bernardes abre el catálogo de fiesta para mostrarle una selección de vestidos largos como el que desfila Luna Bernardes de crepe con spandex con cola con delicado drapeado simétrico en el que se lucen los bordados de payettes en tonalidades oro y negro en composé con la gargantilla. Agradecemos la participación de la señorita Valeria Medina que luce un vestido de gaza en la gama del azul noche, un modelo que conjuga drapeados y plisados en perfecta armonía. La cintura definida se enmarca con bordados de piedras, infaltable el accesorio de moda. En imágenes, otro vestido largo muy atrevido, en textura de red con forro nude, con bordados de payettes negros y rosas. Los detalles de terciopelo se repiten en las mangas, la guarda del ruedo y la faja que remata en moño. En la vista final, una creación de dos piezas de buen efecto óptico que combina texturas de jersey con spandex y tul bordado con payettes oro y negro, falda larga de diseño sirena y corset en composé. La colección de fiesta no entra en la liquidación y también tiene bonificaciones, de contado efectivo y hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!